En numerosas aplicaciones como en la logística portuaria, en grúas, ingeniería mecánica, geotecnia, se necesita medir la fuerza para supervisar y controlar los procesos y para mover cargas. La medición de fuerza sirve para proteger a las personas y a las máquinas y contribuye al control de calidad. Existen diferentes tecnologías de medición de fuerza que pueden utilizarse para diferentes aplicaciones. Sensores de película delgada, galgas extensiométricas y transductores de fuerza hidráulicos. El sensor de película delgada mide la fuerza utilizando resistencias sensibles a la tensión. Está soldado al cuerpo de deformación y por lo tanto ofrece una alta estabilidad especialmente a largo plazo. Para requerimientos de seguridad especialmente elevados, también pueden fabricarse transductores de fuerza redundantes con dos puentes de medición en un sensor de película delgada. En cuanto se deforma el cuerpo, la resistencia eléctrica del sensor de película delgada varía. Esta resistencia modificada se convierte en una señal de salida estandarizada. Las galgas extensiométricas funcionan según el mismo principio. Están adheridas con precisión al cuerpo de medición y por lo tanto son óptimas incluso en espacios de instalación reducidos. Los transductores de fuerza con galgas extensiométricas se pueden fabricar con diferentes materiales y en diversas geometrías. Los transductores de fuerza hidráulicos transmiten la fuerza mediante un fluido directamente a una pantalla analógica o digital. Son muy duraderos, extraordinariamente robustos y funcionan de forma totalmente autónoma, sin energía auxiliar. Todos los transductores de fuerza VICA se basan en una de estas tres tecnologías. Dependiendo de la aplicación, disponemos de un gran número de geometrías y rangos de medición diferentes. Si tiene alguna duda sobre la elección del sensor de fuerza adecuado para su aplicación, estamos a su disposición.